hola hola mis amores me ha llegado el correo y hoy nos toca un vídeo un videíto de lo que me trajo el correo y pues bueno son cosas de uñas estuve siendo estado haciendo pedidos muy consecutivos así que hoy quiero enseñarles esto que encargue antes de usarlos porque luego los uso y pues ya no los voy a poder este mostrar y para comenzar voy a empezar con estas dos cajas de uñas que son esqueletos son 100 tips y son de mac nice están bien padres yo los quería en color cristal pero no había así que me encargue en tips naturales también me encargue tres frascos de monómero bueno son chiquitos son de 4 onzas y son dos de secado normal y uno de secado rápido este voy a probarlo porque nunca he probado el secado rápido también me encargue estas cinco limas luego me pedí este este como se llama este esta colección de mac y es negro brasil son cuatro vienen uno verde uno turquesa como verde turquesa ya les estaré haciendo reseña y dos rosas uno subido y uno bajito voy a ir más rápido para que este vidito no se haga muy muy tardado también me encargue estos tres estos tres glitter uno rosa dorado y plateado y son de nice factory también me encargue este no sé si se alcanzan a distinguir pero es un encaje de rosas son como unas rosas y ya les estaré también viendo haciendo algún set a ver como te va a ver como se ve este de eso lo gráfico es de rosas son rosas también y es holográfico también este otro acrílico en amarillos piñaple es de faceti algo así también me pedí algunos números de uñas por individual me pedí el número 3 son cuadradas el número 4 son los colores son las uñas que más se usan 7 y 5 luego me pedí este pincel este yo lo había pedido el número 2 pero me mandaron el número 6 no sé qué fue lo que sucedió pero bueno está bien también me pedí este otro que viene así en un botecito ya viene decorado y trae así la punta es número 8 vamos a estarlo probando a ver qué tal sale luego también pedí estos tatú son de labios de besitos y también me pedí bueno estos los compré en una tienda aparte estos tres estos tres son así iguales no sé si se alcancen a ver lo voy a cerrar bien miren este es amarillo este es azul y este es rosa también me encargué me compré estos que son en color rosa ahí se mira mejor de este ya me hice yo un acrílico que se los voy a estar mostrando aquí lo tengo de hecho no sé si se alcance a ver no lo grabé porque tengo sabe se me olvidó y lo hice sin 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 como se dice sin grabarlo también me compré estos son balines y también me compré balines en en la cadenita porque siempre se me cae algo y este es en plateado y en dorado me compré una parecida pero es en miren es un poquito como que más largos también este glitter es unicornio es como tornasol no dice aquí como se llama pero creo que es unicornio no estoy segura y yo según ah no me faltan estos que ya también los estuve usando y pues esto es todo es un videito así rapidito no son muchas cositas pero las quise mostrar antes de usarlas porque luego ya no las muestro entonces si les interesa alguna cosa de los que les he mostrado les estaré dejando en cajita de información el link de la página para que pasen ustedes a checar y pueden hacer sus pedidos se los recomiendo 100% confiable este me llega hasta la puerta de mi casa la persona muy amable te atiende este muy servicial lo que tú le preguntas esa persona te contesta y pues bueno se los voy a dejar ahí abajo en cajita de información y pues bueno nos vemos pronto en otro siguiente videito cuídense pórtense bien pásense a lo mejor si les gustó este video por favor suscríbanse al canal compártanlo denle like y nos vemos pronto besotes así adiós bye 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 bye